Comienza con Tong Yao, una linda chica recién graduada de la universidad, quien es una jugadora de videojuegos con grandes habilidades. Ella es una joven decidida que siempre lucha por lo que quiere. Tong Yao tiene un padre solidario, pero su madre se opone a su decisión de ser una jugadora profesional. Aparentemente, su ex novio le enseñó a jugar juegos de computadora. Él fue un maestro tan bueno que Tong Yao no solo llegó a amar los juegos, sino que se destacó en ello. Smealing es el nombre que ella suele usar cuando juega en línea. Tong Yao fue invitada a jugar un videojuego en un club. Su habilidad y destreza logró llamar la atención de ZGDX, uno de los mejores equipos en la industria de los deportes electrónicos. En ese momento ellos estaban buscando a alguien para reemplazar a uno de sus jugadores, quien se había lastimado la múneca. Su gerente le pidió a ella que jugar en su equipo, aunque principalmente dudaba en unirse debido a la oposición de su madre. Ella vuela a Shanghai de todas formas para ver un torneo de ZGDX con su equipo rival CK. Al llegar al hotel ella se percata de una multitud de fans y medios de comunicación tras el popular equipo. Ella ve a cada uno de sus miembros bajando del autobús. En eso se fija especialmente en el capitán del equipo, su nombre es Lu Sichen, un chico alto, guapo y notoriamente difícil de complacer. Sichen es un jugador superior en el campo y es respetado por todos. Él es un poco arrogante pero protector con sus compañeros de equipo y también es bastante reservado. Sichen proviene de una familia rica que posee una participación sustancial en el club de juegos ZGDX. Chessman es el nombre que él usa en sus partidos. Un día Tong Yao va al supermercado y nota que solo queda una botella grande de agua en el estante así que le esconde en la parte superior mientras sigue con sus compras. Casualmente, Si Chen la ve saca el agua y se la lleva. Cuando Tong Yao termina y va a buscar el agua, se percata que alguien se la llevó. Tong Yao sube al ascensor con su bolsa de comida, en eso se percata que un guapo chico entró también. Ella lo observa y nota de inmediato que es Lu Sichen su ídolo en los videojuegos. Ella no puede estar más feliz cree que está soñando. Como es tan bajita ella no puede alcanzar el botón del ascensor, así que Si Chen presiona el botón por ella. Ella se siente mal y cree que él piensa que es bajita y fea como un hámster. Al día siguiente comienza el torneo y Yan Yan, el ex novio de Tong Yao, está en el equipo contrario. Él ve a Tong Yao en la audiencia, se distrae y su equipo pierde el primer juego debido a esto. Al finalizar el juego, el chico va a ver a Tong Yao y le dice que no la había contactado porque estaba demasiado ocupado con el juego. Ella le contestó que eso no importaba, pues ya habían terminado. Además le cuenta el motivo de por qué está allí, y él se burla de ella porque ese es un juego de hombres. Tong Yao se enoja y se va. CK gana el segundo y tercer juego, por lo que ganan todo el torneo. Min el jugador que se lesionó sabía que ZGDX perdió por su culpa, así que al final del juego, anunció que se retiraría. El ex vuelve a reunirse con ella y le pregunta que por qué ahora le interesan tanto los videojuegos que, si es por él, ella le dice que no, que solo quiere ser jugadora profesional y que no critique pues una mujer si puede convertirse en una profesional. Si Chen estaba escuchando todo y le pareció muy interesante. Finalmente, nuestra Tong Yao decide unirse a ZGDX formalmente, así que junto a su gatito se muda al edificio ZGDX Gaming. Cuando toca el timbre Si Chen le abre y piensa que es una repartidora de pollo KFC y le cierra la puerta. Ella se queja de esto en redes sociales y todos sus fans se enojan con Si Chen, así que se asusta y finalmente la deja entrar. Los chicos le muestran su habitación que por cierto la decoraron con accesorios color rosa, pues se supone que es el color favorito de las chicas ¿no? A Tong Yao le desconcierta esto, pero no dice nada. A la mañana siguiente todos los chicos olvidaron que había una chica en casa y andan con poca ropa. Cuando la ven se sienten muy apenados, ahora tienen que tener presente que vivirán con una mujer, hasta Si Chen lo había olvidado y también se sintió muy avergonzado. A Tong Yao le toca ir con Si Chen a hacer las compras en el supermercado, en el ascensor él se da cuenta que ella es la chica que no alcanzaba el botón del ascensor. Él se burla de ella y le dicen a Ana Testaruga, ella no se deja intimidar por él y le dice que sinceramente está empezando a odiarlo. Creo que la convivencia entre estos dos va a ser bastante interesante, y sí, durante las compras los dos casi no se sopultean, y aún más cuando ella se entera que él fue el chico que le robó el agua. Cuando salen los fanáticos de él lo ven con ella y piensan que es su novia. Él les dice que jamás tendría una novia que se parezca a su hija. ¡Qué malo! Tong Yao comienza a entrenar con Ming, sin embargo, después de jugar un partido, todos se dan cuenta de que ella es buena jugando juegos en solitario, pero no es buena jugando en grupo. Así que a partir de ahora tiene que aprender a jugar en equipo. Ella tiene una larga conversación con Xin Chen sobre su ex novio y le dice el por qué terminó con él. Ella le cuenta que Jian Yang abandonó la universidad y luego se fue alejando de ella pues se dedicó de lleno a su nueva vida como jugador profesional. Ambos tuvieron que separarse porque él no tenía absolutamente ningún tiempo para ella, ni siquiera respondía sus mensajes de texto. Actualmente él quiere reconciliarse con ella y empezar de nuevo, pero Tong Yao le envió un mensaje de texto diciendo que el pasado es pasado y simplemente deben seguir adelante. Ahora hay muchos rumores de que Tong Yao y Xin Chen se tomaron de las manos cuando estaban de compras. Tong Yao se enoja por esto y le dice a él que ni siquiera le ha tocado las manos antes. Xin Chen agarra su mano de repente y le dice ahora que la has tocado todavía estás molesta por eso. Ella se pone muy nerviosa y agarra a su gatito. Tong Yao empieza a mejorar y gana su primer partido de entrenamiento. Todos sus compañeros la felicitan y le dicen que la recompensarán con buena comida. Ella le pregunta si Chen si no la va a felicitar. Él solo le dice lo hiciste bien. Ella le dice que si no piensa recompensarla. Él agarra un marcador y le dibuja una flor en su mano y luego le dice que es una florecita que le regaló su capitán por su buen rendimiento que siga así que para la próxima le dibujaría una estrellita en su frente. Después de una deliciosa cena los padres de Tong Yao llegan de sorpresa a visitar a su hija. Ella se sorprende de verlos. Como estuvieron bebiendo un poco durante la cena la madre se da cuenta y la regaña. Mientras que su padre muy contento siente curiosidad por todas las computadoras. Sin embargo, los chicos se portan muy amables con ellos, tanto que hasta les ofrecen una habitación para que se queden. A la mañana siguiente los chicos les preparan un delicioso desayuno y se comportan muy educados. Ambos quedaron encantados por esto, de hecho, la madre Amuasi Chen después de que lo odiaba, sabe que es un chico que viene de una buena familia y es educado. Así que quien diría, ya tiene unos suegritos que los apoyan. El público desea ver cómo es su nueva integrante así que quieren verla en una transmisión en vivo, la amiga la maquilla y le dice que su capitán es súper guapo. Luego ella baja con su nueva imagen y todos se sorprendieron de verla tan linda hasta si Chen se queda mirándola. Finalmente, todos sus fans la ven y quedan encantados con ella. Cuando empieza a jugar si Chen empieza a molestarla leyendo a propósito todos los comentarios relacionados con cómo se veía, pequeña y menor de edad. Tong Yao se enojó tanto con él que dejó la transmisión en vivo y se fue. ZGDX pierde su próxima sesión de entrenamiento. Tong Yao se siente muy culpable y decepcionada de sí misma pues ella aceptó este reto de luchar con un equipo muy fuerte cosa que si Chen desaprobaba. Esa noche si Chen se siente muy mal por ella y baja a ver cómo está, así que la encuentra en su computadora, practicando sin parar y muy frustrada. Él se le acerca y le cubre los ojos con sus manos a lo que ella empieza a llorar desconsoladamente. Él solo pone su mano sobre su cabeza totalmente conmovido. Muchos de sus fans y medios de comunicación empiezan a hablar mal de ella. Si Chen empieza a defenderla mientras ella llora en su habitación. ¡Qué lindo! ¿Será que ya se nos está empezando a enamorar nuestro galán? Tong Yao va a beber con su amiga para aliviar su tristeza. Como no está acostumbrada, termina emborrachándose. Para variar aparece su ex novio queriendo ayudarla y aprovechando también para intentar que ella vuelva con él. En eso llega nuestro Sichem para buscarla. El ex trata de impedirlo, pero Sichem se defiende muy bien y le dice a él que es solo un ex. Eso significa que quedó en el pasado. Así que termina llevándola en la espalda de camino a casa. Esta escena fue realmente hermosa. Antes de entrar a la casa, ella le pide a él que por favor le compre unas medicinas para la resaca. Cuando entra a casa ella encuentra a un chico desconocido en una de las computadoras y se asusta mucho pues cree que vio un fantasma. Tanto que cuando sale corre a los brazos de Sichem. Y sí, efectivamente las chispas vuelan entre los dos mientras se miran. Pero no, no era un fantasma, era el hermano de Sichem que había regresado del exterior. Además, afirma que está listo para reanudar el juego con ZGDX. A la mañana siguiente Tong Yao despierta y luego empieza a recordar cómo hizo el ridículo delante de sus compañeros mientras estaba borracha y esto la avergüenza muchísimo, tanto que se pone una máscara para que no la vean, Sichem le prepara un remedio para la resaca y se lo da. Tong Yao empieza a sentir la presión cuando ve jugar al hermano de Sichem y cree que él le quitará su puesto. Sin embargo, el chico se mete en problemas después de ser acusado de lastimar las manos de Min y debido esto tuvo que retirarse. Tiempo después la verdad salió a la luz, todo se trató de un malentendido, pues el chico escuchó al equipo rival hablar mal de él, él se puso a pelear con ellos y en medio de la pelea Min lo intentó salvar y se lastimó la mano. La amiga de Tong Yao intenta que ella no tenga una imagen tan infantil así que la lleva a comprar ropa y a maquillarse. Sin embargo, si Chen se da cuenta de esto y le dice que no le gusta que use demasiado maquillaje e incluso perfume, su hermano entra en ese momento y les toma una foto, él piensa que ya ambos son novios. Sichem reacciona tirándole un zapato en la cara. A partir de ese momento Tong Yao se está dando cuenta que le gusta, Sichem y ya no puede dejar de pensar en los momentos que ha pasado con él y como su corazón se acelera cuando él está cerca de ella. Tong Yao habla esto con su amiga y ella le confirma que si está enamorada, en eso entra Sichem a su habitación y escucha todo, pero finge que nada ha pasado, cuando sale de la habitación sus amigos se quedan mirándolo fijamente. Sí, también se han dado cuenta que él está enamorado. Y sí, a partir de ahora ella no puede dejar de mirarlo con otros ojos. Le parece tan sexy hasta cuando se toma un simple café. Ella le quita una pelusa de su cabello y él tampoco puede dejar de mirarla. ¡Qué tiernos! Los chicos se preparan para su foto oficial como equipo, Tong Yao observa y sostén que le compró su amiga para lucir como mujer y no como niña. Cuando se está cambiando entra Sichem la ve y se va rápidamente. Ambos se sienten incómodos cuando se ven y él le pide disculpas por entrar sin tocar la puerta. La sesión de fotos salió increíble y nuestros protagonistas sin duda lucieron maravillosos juntos. Sichem empezó a apodar a Tong Yao Conejita, abrazando una zanahoria y lo publicó en redes sociales, refiriéndose al conejo que ella tenía en su sostén cuando la vio. Todos sus amigos se ríen de ese apodo y Tong Yao se enoja tanto que le dice a él que es un pervertido. Él se le acerca y de una forma muy sexy le dice que, incluso si fuera un pervertido, no apuntaría a chicas como ella. Esa noche ella sueña que es una zanahoria y que él es un conejo y la persigue. Sichem se encuentra con un antiguo amigo y rival de videojuegos, ambos se ven en un centro comercial. Allí él gana a un conejito en una máquina de peluches y se lo da a Tong Yao en memoria de su sostén de conejito. Está lloviendo y cuando van camino a casa él le presta su chaqueta para que no se moje. Cuando llegan a casa sus amigos se sorprendieron de verla con el peluche y la chaqueta de él. Es que les parece tan extraño el comportamiento de su querido capitán. Comienza el torneo nacional y ZGDX se enfrenta a ZK el equipo donde está el ex de Tong Yao. Después de una dura batalla ZGDX termina ganando el torneo. Sichem está enfermo por mojarse el día anterior y Tong Yao también se siente mal porque tiene dolores mensuales, ambos se van temprano a casa. Tong Yao trata de cuidarlo a pesar de su dolor pero él se pone muy exigente, ella le explica lo doloroso que es para una mujer superior. Ella empieza a cocinar una sopa de arroz para los dos y no puede con su dolor hasta que llega Sichem y la ayuda. Tong Yao sigue con mucho dolor y él como todo un príncipe le prepara una compresa caliente y se la da. Ambos disfrutan de una rica sopa de arroz. Cuando llegan sus amigos uno de ellos llama a los demás con mucha prisa y si ven a Tong Yao en la cama de su capitán. Y claro de una vez piensan que algo pasó allí. Ella se esconde debajo de las cobijas por vergüenza, luego ella le da pena pensar que manchó sus sábanas con su periodo y le dice que las lavara así que se ponen a forcejear y ella cae encima de él y bueno ambos se quedan mirando fijamente, en eso uno de sus amigos entra los ve y se hace el loco. El ex novio de Tong Yao llega borracho a su casa y la llama para verla, él se pone intenso e insistente con ella y la abraza, la amiga los ve y le avisa a Sichem lo que está pasando, así que va y los interrumpe y le pide a ella que le dé dinero para comprar dulces. Finalmente Tong Yao y su ex quedaron como amigos y se dan un abrazo de despedida. Ambos recuerdan los buenos momentos que pasaron juntos y como estos ya quedaron enterrados en el pasado. A la mañana siguiente ella tiene un súper romántico sueño, donde está vestida de novia y camina hacia el altar con sus amigos, arrojándole flores y al final está su amado Sichem esperándola, vestido como todo un príncipe. Ambos se casan y cuando le va a dar un beso se despierta. ¿Por qué será que los mejores sueños no duran nada? Así que mientras se lava el rostro no le queda más remedio que imaginarse el beso. ¿Será que está enamorada? ZGDX compite nuevamente con otro equipo y gracias a las tácticas de Tong Yao ganan el partido. Tong Yao consuela a uno de los miembros después de la derrota, lo que pone un poco celósito a nuestro protagonista. Después de su conversación, ella le dice a Sichem, en el autobús, que quiere jugar nuevamente con el equipo aquel que la hizo llorar anteriormente. Sichem se siente orgulloso de eso. Ella se enfrenta al equipo y él nota que está nerviosa, así que trata de calmarle y le dice que está bien si no gana la partida, pero para su sorpresa ella los derrota y esto la hace sentir orgullosa y feliz. Todos se van a celebrar, así que mientras van en el autobús, Tong Yao y Sichem estaban peleando por su teléfono, y accidentalmente ella cae en el regazo de él. Sus amigos se quedan con la boca abierta viendo a este par de tortolitos. Mientras cenaban, Sichem recibe una llamada telefónica y Tong Yao pensó que estaba hablando con su novia y se siente un poco mal por esto, él aclara que era su madre, pero lo llamaba porque estaba planificando para él unas citas ciegas. Él obviamente le dijo que no quería, pero la madre buscó la forma de engañarlo para que asistiera, así que cuando llega se encuentra con una linda chica, alta y refinada. Su nombre es Zuluo, ella se enamora de él a primera vista, sin embargo, él no deja de chatear con Tong Yao y solo estuvo con la chica unos 15 minutos, él va a comprarle la comida que le gusta a Tong Yao junto a la chica, y después la despacha diciendo que los dos no tienen nada en común y que nada funcionará entre ellos. Cuando regresa de la cita ciegas, Sichem le da a Tong Yao la comida que le compró, y ella se pone muy feliz. Él también está muy feliz de que a Tong Yao le haya gustado la comida. ZGDX tiene otra batalla con un equipo llamado Fanatic, uno de sus miembros se obsesiona con Tong Yao y la sigue a todos lados. Sichem estaba bastante enojado, él conoce al chico, sabe que es coreano, y por cierto le molesta su actitud. Así que en el autobús él se sienta con Tong Yao para cuidarla, más tarde él le dice en coreano al chico que Tong Yao es su chica, bueno que en realidad está enamorado de ella y que espera que sea su novia. Obviamente ella no entendió nada porque no sabe coreano. Ella tiene una grabación de ese momento, así que le dice a la amiga que le traduzca, se sorprende al saber lo que su amado Sichem dijo y sonríe. Al día siguiente en el próximo torneo Zuluo, la chica que tuvo las citas ciegas con Sichem, se sienta en los primeros asientos con un gran ramo de flores, el fan loco de Tong Yao también está allí así que cuando Sichem lo ve mirando a su chica, le pone su mano en la cabeza de ella. Y bueno, todos enloquecen por esto. ZGDX finalmente gana la partida, y Zuluo espera con las flores a Sichem en la salida. A Tong Yao no le gusta esto, así que le limpia un ojo a su amado para poner celosa a la chica. Él se pone feliz por esto, pero Zuluo se siente desconsolada, igual le entrega las flores porque aún tiene esperanza. ZGDX se enfrenta a otro equipo y vuelven a ganar, cuando se despiden del público uno de sus amigos le pisa sin querer la sandalía a Tong Yao se la rompe y aterriza accidentalmente en los brazos de Sichem recreando una de las escenas más icónicas de toda la serie. Sin duda ambos están hechos el uno para el otro. Como le falta una sandalía él se la lleva en sus brazos. Todo el público se queda impactado con esta escena. Sichem como todo un caballero la lleva a comprar zapatos nuevos junto a todos sus compañeros. Zuluo aparece de nuevo invitándolo a cenar y él la rechaza. Su hermano también la regaña y le dice que lo deje en paz que así nunca lograra ser su novia. Sichem está transmitiendo en vivo y sus fans le preguntan sobre su estado sentimental. Él les dice él está enfocado en ganar el mayor premio, además ve innecesario tener una novia sabiendo que rompería con ella rápido, pero existe una excepción pues la chica que lo supere jugando, ella sería su novia. De repente él invita a Tong Yao a jugar a solas con el objetivo que ella pierda y así callar todos los rumores. Sin embargo, él termina perdiendo el juego. Así que ella puede ser su novia no. Esto se va poniendo interesante. Zuluo llama a Sichem y lo invita a salir él le dice que sí, pero de repente Tong Yao le dice que no quiere que salga con ella. Al rato ella lo encuentra durmiendo en el sofá y efectivamente le hizo caso a su amada y no fue a la cita. Qué lindo. Como ya son súper famosos miles de fans quieren autógrafos de ellos, una chica molesta empieza a pedirle a Tong Yao muchas firmas. Esto fue bastante molesto y tuvieron que decirle que se retirara. La chica volvió a entrar para humillar a sus compañeros y para hacerlos jugar un juego que lastimara sus manos. Esto hizo que Tong Yao se enojara y la empujara. Y bueno la chica formó un escándalo en redes sociales que hizo que los fans se pusieran en contra de Tong Yao. Incluso la madre de Sichem cita a Tong Yao y la regaña. Mientras hablaba con ella sobre su castigo, Sichem la defiende a capa y espada. Pero la madre no se queda con esas pues suspende a Tong Yao de uno de los partidos. Sin poder hacer nada Sichem estuvo de acuerdo. Tong Yao hace una transmisión en vivo y se disculpa con el público por todo lo ocurrido. Sichem empieza a ignorar a Tong Yao y ya no sabe por qué. Empieza el partido del día sin Tong Yao. El cuñadito la sustituyó. De todas formas ganan el partido. Cuando finaliza Sichem tiene una profunda charla con ella sobre todo lo ocurrido. Es muy firme con ella. Tong Yao se arrepiente y luego él le dice que él entiende que ella estaba tratando de proteger a sus compañeros de equipo. Pero primero ella necesita aprender a protegerse. Tong Yao le pregunta si la única razón por la que le ignoró fue porque estaba enojado. Él respondió diciendo que tenía miedo, miedo de tener una debilidad por ella. Un día Tong Yao se da cuenta que su gatito se ha comido a uno de los pececitos de Sichem. Ella espera que él la regañe cuando se entere, pero para su sorpresa él no reacciona mal. Al día siguiente él está durmiendo en el sofá y cuando ella se acerca él la agarra y empieza a acariciarle la cabeza pensando que era su gatito. Cuando se despierta sin duda se siente muy avergonzado por lo que hizo. Los dos planean ir al mercado para ir a comprar un nuevo pez. Ambos se ponen sus mejores atuendos y sus amigos se quedan impresionados de verlos tan unidos. Cuando van caminando un hombre con una bolsa de pétalos de flores choca con ella. Él la agarra y se quedan mirando fijamente mientras los pétalos de flores caen. ¡Qué romántico! Después de conseguir el pez perfecto nuestro, Sichem toma Tong Yao de la mano y camina con ella como todos unos novios enamorados. Ambos pasan una tarde hermosa, comen fideos y luego van al cine. Cuando los fanáticos los ven juntos se le acercan y empiezan a interrogarlos. Ella se esconde, pero Sichem no piensa ocultarlo, así que cuando finalmente va a decir algo ella interrumpe y dice que los dos son solo compañeros de equipo. Pobre Sichem. Antes de una entrevista, Tong Yao se mojó debido a que estaba lloviendo muy fuerte. Sichem la seca con una toalla y conversa con ella. Finalmente se le declara y le dice que si quiere intentarlo con él y ser su novia. Tong Yao no rechazó ni aceptó la solicitud, pues le dice que su tono de voz con ella es como de un capitán y no como un novio. Sichem, Sichem toma su mano y le dice, si no te molestas en intentarlo, ¿cómo conocerías el tono de un novio? Así que le dio un plazo hasta las 9 en punto para que le dé su respuesta. Ella lo piensa seriamente y recuerda todos los momentos que vivió con él. Son las 9 de la noche él la espera fuera de casa y le dice que le diga de una vez, ella no dice nada, así que inteligentemente Sichem saca su estocada final y le muestra un gatito, ella de inmediato corre hacia él y lo abraza. Eso significó un sí. Oficialmente ambos ya son novios. A la mañana siguiente ella como toda una novia celosa le dice que con quien está hablando, él solo bromea con ella y mientras habla la toma de la mano y ella se pone nerviosa porque uno de sus compañeros está allí cerca, pero él no la suelta. Los dos no pueden dejar de enviarse mensajes de texto y él no deja de decirle que la extraña. Estando en la misma casa, también le envió un mensaje de texto diciendo que el gato tenía más suerte que él porque puede abrazar a su novia mientras duerme. Él no aguanta más y entra a su habitación y la abraza. Ella muy juiciosa lo saca de la habitación para que no se descontrole. Ambos no pueden ocultar lo que sienten así que cuando tienen la oportunidad se abrazan y se toman de las manos, inclusive si están en una rueda de prensa. Claro esto lo hacen de manera discreta, aunque si fuera por ella lo gritaría a los cuatro vientos. De camino a casa, ambos aprovechan de besarse mientras pasan por un túnel para que nadie los vea, si Chen se porta tan tierno con ella, es el novio perfecto. Sin duda tenía guardado mucho amor para dar. A sus amigos ya no les extraña su comportamiento, porque cada vez que salen se ponen más lindos todavía. Así que el hermano les dice que ya digan cuánto tiempo llevan saliendo, es más no aceptaría tener un sobrino bajito como ella, si Chen solo se ríe por esto. Ambos van al centro comercial y la pasan muy bien, ella se pone tímida cuando la gente los ve y huye porque no quiere meterlo en problemas, pero él le aclara que no le importa lo que la gente piense, ella se siente más confiada y bueno andos, se dan un par de besitos cuando están en el cine. Todo el equipo se va de viaje para un evento de autógrafos para sus fans. Como los dos ya no pueden dejar de mostrarse afecto, si Chen comienza a besarla cuando de repente, su amigo Chub y los veis y amigos los volcanes explotean, ocurren terremotos, ocurren explosiones, él está completamente en shock. Esta escena para mí es la mejor de todas. Ellos lo ven a él en ese estado y claro le cuentan todo. Él como es chévere, acepta su romance y los apoya. Mientras conversan en la habitación él le dice a su amigo todo lo que le gusta de ella, en especial lo que lo enamoró, y fue verla llorando, simplemente le encanta. Los rumores de que ambos están saliendo, está por todas partes, sus amigos también comentan sobre ellos, si Chen no aguanta más y les termina confesando que están saliendo y que está muy enamorado de ella. Todos se quedan simplemente boquiabiertos. Todos asisten a un torneo entre seca junto a otro equipo, y se sientan a observarlos. Los fans ven a si Chen y Tong Yao y empiezan a gritarles que se besen repetidas veces, si Chen reacciona y la besa delante de todos e inclusive su ex. Ya todos saben sobre su relación, inclusive la madre de si Chen, así que lo cita en su oficina. Oh no. Pobre Tong Yao. Él como todo un caballero no la suelta ni un segundo. Pero por suerte, la madre de si Chen no está tan enojada, está malhumorada porque su hijo ni siquiera le dijo que estaba en una relación. Ella está transmitiendo en vivo y el súper relajado llega y la besa delante de todos sus fans. Claro ya como todos lo saben, ¿qué tiene de malo besar a su amada novia? Después de perder un partido dos de sus compañeros se pelean, esto preocupa a Tong Yao así que cuando le cuenta a su amado, este no deja de besarla y ser romántico con ella, pero ella no está para besos y lo rechaza. Sin embargo, él la ayuda a que los amigos se reconcilien y terminan contentos. Si Chen entra a su habitación y vuelve a ponerse romántico con ella, la sube a una mesa y la besa apasionadamente. Como su relación es muy popular, una persona con intenciones realmente maliciosas le envió a Tong Yao una cucaracha y hojillas afiladas para lastimar las manos de ella. Ella se corta y sangra muchísimo, sus compañeros se preocupan mucho por ella y si Chen la cura tiernamente. Debido a eso, Tong Yao no va al siguiente partido por su propia seguridad, porque había una amenaza en el paquete. Si Chen se enoja mucho por esto se va y no contesta sus mensajes de texto durante toda la tarde. En la noche Tong Yao le escribe que quiere dormir abrazando con él. Al instante él aparece y duermen juntos. Al día siguiente Si Chen se porta muy frío con todos, inclusive con ella. Tong Yao se siente muy preocupada por esto. Ella intenta cambiar su vendaje sola y empieza a llorar desconsoladamente. Xin Chen llega y la ayuda con sus vendas. Él sabe que lloraba no porque le dolía la vida, ella le confiesa que porque la ha ignorado tanto, que si quiere romper con ella. Lo abraza y le dice que le duele que él no diga nada, que se guarde todo. Él finalmente se abre con ella y le dice que estaba enojado consigo mismo por no protegerla lo suficiente y que por eso no sabía qué decir. Así que promete cuidarla por siempre y bueno le da un beso realmente romántico. Soy yo esta serie nos ha hecho suspirar muchísimo. Resulta que la que envió las cucarachas fue una chica que decía estar enamorada de Xin Chen y lo culpa de que debido a esto sus fans la gozaban lo que la llevó a sufrir una profunda depresión y a supuestamente atentar contra su vida. Esto los metió en muchos problemas a él y su equipo, tanto era la preocupación que perdieron un partido por culpa de Xin Chen, esto significa que no podrían ir al torneo nacional. Uno de sus amigos lo enfrente y le dice que porque no confía en sus compañeros de equipo. Él se siente deprimido y triste por todo lo ocurrido. Todo el equipo también está súper desanimado y en un punto realmente bajo. Más tarde él le pide disculpas a todos sus compañeros se abrazan y lloran. Resulta que se descubrió que la chica de las cucarachas estuvo mintiendo todo este tiempo y por esta razón es llevada a la cárcel. Si Chen y Tong Yao van a ver a la chica y sus padres sienten vergüenza y les dicen que es una chica de 18 años sin oficio y por eso cometió este crimen. Ahora todos en internet saben la verdad y la reputación de ambos se vuelve a limpiar. Tong Yao va a casa de sus padres el fin de semana y Xin Chen la acompaña. Él ayuda al suegrito a instalar una computadora y esto lo ayuda a ganar más puntos. El padre como todo un protector de su hija lo aconseja y le pregunta que si va en serio con su hija él le dice que no se preocupe que será responsable con ella hasta el final. Tong Yao le dice que escuchó esas últimas palabras que le dijo a su padre él se le acerca y la besa. Nuestra Tong Yao lo abraza y se vuelven a dar un romántico beso. Es el cumpleaños de Tong Yao pero nadie lo sabe, Chubi se enferma por intoxicación alimentaria y es hospitalizado. Cuando sale a buscar comida para Chubi, Xin Chen se entera de que hoy es el cumpleaños de su amada. Chubi es dado de alta esa misma noche. Y mientras Tong Yao se siente totalmente sola y aburrida, todos los demás miembros regresan con un pastel, flores y regalos para ella. Su amado le da un collar y ella no puede estar más feliz. Realmente la pasaron muy bien esa noche. Al día siguiente finalmente llegó el torneo nacional. Ese día se definirá quiénes son los mejores. ZGDX compite con el equipo más fuerte llamado ICON. ZGDX gana el primer partido, pero pierde en el segundo. El tercer y último partido definirá quién es el ganador. Después de mucha tensión y suspensó finalmente ZGDX gana. Todos están tan felices. Hasta los padres de Tong Yao no pueden contener la emoción. Su hija se convirtió en la primera jugadora formal en la liga profesional china. Xin Chen y Tong Yao celebran con un romántico beso. Y esta hermosa historia de amor termina con la boda de la amiga de Tong Yao con el amor de su vida. La novia arroja el ramo de flores y nuestra Tong Yao lo atrapa. Luego Xin Chen entra como todo un príncipe soñado y la mira con mucho amor. Y si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte y darle a la campanita y compartir el video. Nos vemos en el próximo video.